Después de las elecciones, después de las devaluaciones, queremos ver qué pasa con la economía popular. ¿Compraste un dólar alguna vez? Sí, por lo menos hace 7 años, 8 años. Me emociona ver este boleto como lo de antes. Sí. ¿Cuántos ramos vendiste? Nada, ninguno. No abrí cajas todavía. ¿Sos remis? Mecánico. Mecánico. ¿Este cuánto te consume? Para llenar el tanque, 350 pesos. Y antes vos lo llenabas con 90, 100 pesos lo llenabas. Después todas las nubes. Todo venta. Todo venta. ¿Cómo te manejás con los clientes del taller? Desde que el lunes ya tuvimos las elecciones, subió el dólar. Mirá, la mano de obra te la tenés que seguir bancando al mismo precio. A vos no te influye el dólar. Vos no, valés lo mismo que la semana pasada. Claro, si no, no laburás. Y tenés una familia de martinito y tenés que dar de comer. Los alfajones de maicena, 50 mangos a la docena. ¿Cuánto valían antes de las elecciones? 30. Estás jodiendo. Ahora tienen que aumentar por lo menos 10 pesos. ¿En qué influye el factor dólar acá? Y en bastante, porque lleva harina y la harina se está yendo al coraca. Pero si harina la hacemos nosotros. Sí, bueno, pero vos vas al mayorista, sabés lo que sale. ¿Qué te dice el mayorista? Y que tiene que aumentar las cosas. ¿Compraste un dólar alguna vez? Y por lo menos hace 7 años, 8 años atrás. ¿Y lo tenés todavía el dólar ese? No, 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 ya está. Maestro, ¿cómo le va? Acá la tarjeta sube. Es un bondi de los viejos con boleto. A los viejos usan ya. Me sacás un boleto. ¿Cuánto vale el boleto? 19, acá es un boleto muy rico. ¿19 mangos, vale? Sí. ¿Lo tenés pensado que 20 no? ¿Te dejan el pesito de más o no? Sí, hay mucha gente que te lo deja. Y hay otras que lo reclaman. ¿Cuándo fue la última vez que ajustaste el boleto González Catán? Sí, antes de diciembre. No lo puedo creer. Estabilidad económica en el centro de La Matanza de González Catán. Te quiero dar un... Si todos los argentinos fueran como vos, estaríamos mejor. Sí, sí, pero viste, esto de todo. ¿Me sacás un boleto como hacía el bondi de antes? No, 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 te regalo un. Era. Llévate tu regalo con crédito personal, pagá en octubre. Pagá en octubre, sí. ¿Qué sabés de octubre? Y no sabemos qué va a pasar en octubre, pero bueno, mediante la crisis tuvimos que resolver y buscar otra alternativa que no sea efectivo tarjeta. Tenemos créditos personales. Una tasa prácticamente cero, tiene muy poco interés. Sí. Pero bueno, debemos buscarle la alternativa. De las pocas ventas que tenés, ¿cuántas vienen por el lado crédito personal? Sí, tendremos un 15, 20%. Yo verifico el número de DNI del cliente y si está bien o está mal. Y hay en muchos casos que la gente está en el veraz. Por pequeñas cosas, qué sé yo, no sé, un teléfono celular, una boleta de luz, una boleta de gas. Está jodiendo. Sí, sí, la gente queda en el veraz. Y al quedar en el veraz, no puede pagar. Y yo no le puedo otorgar el crédito si está en el veraz. Pero, mirá. ¿Vos bajaste? Antes 3.500, ahora 2.500. Esto es deflación. Es al revés. O sea, lo tengo que vender. Tengo que cubrir cheques, tengo que pagar la mercadería que llevo. ¿Entendés? La tengo que cubrir. Así estoy perdiendo igual, ¿eh? Tengo mucho fiado. El fiado es anotándolo acá en Matanza. Acá en la librería. Mirá. Lo tengo acá y a medida que me vienen pagando lo voy tachando. ¿Cómo está González Catán después de las elecciones, después de la devaluación y después de los anuncios? Subió todo. Así. 2 por 10. ¿2 por 10? ¿Hoy? Hoy. Estaba vendiendo entre 8 y 10 cajas. Por 10. Después de las elecciones, 3 cajas. Me matás. Lo que estás diciendo es tremendo. ¿Hace cuánto que no aumentás? En la semana después del dólar yo no aumenté. Nada. No. Porque como te está aumentando a vos la vida, ¿te fuiste a comprar y te aumentaron o fuiste y estabas loca al cerrado? No, yo me fui pero no pude comprar porque no querían vender. ¿No querían vender? No querían vender por el dólar que subió. Bueno, vine y empecé a sacar cosas de verano que tengo guardado para ver si sale algo. Días de frío polar. Como no puede comprar más porque no le venden, porque están esperando qué pasa con el dólar, sacó las crocs, las hawaianas y todo lo que sobró del verano pasado. Es el mercado paralelo, aquí en González Catán. Pasó de todo en la Argentina los últimos 4 días y nos metemos en el mercado de las flores. Vienen de Colombia. Estaba 500, ahora estaba 900. Pará, ¿conseguiste hoy que alguien te ponga casi una luca? No. No. ¿Cuántos ramos vendiste hoy? Nada, ninguno. No abrí cajas todavía. Este es miércoles, pero no llego a ver. Miércoles 14 del 8. Fijate cómo están los precios de cuánto vale cada una. Las columnas de la venta.